hola hoy vamos a hacer actividad física para niños niñas y adolescentes recordá que al menos una hora todos los días va a ser muy importante para mantener tu salud para mantener huesos y músculos más fuertes recordá también que es muy importante hacer actividad física y empezar de nuevo a recuperarte si es que tuviste COVID por lo tanto esta actividad que vamos a hacer hoy te va a ser muy útil y muy importante antes durante y después de cada actividad recordá hidratarte tener siempre una botellita con agua para que puedas mantener un buen nivel de actividad y recordá también utilizar alcohol en gel para sanitizar los elementos que vayas a usar durante la actividad tanto si lo haces en tu casa como si salís al exterior a hacer la actividad